Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar mi desesperación. Quiero llegarte a querer en un amanecer de quietud de cristal. Quiero llegarte a tener en un atardecer de inquietud tropical. Al ver mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar. Amén. 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 Amén.